Cuando vas a un baño público Pues su madre, ¿estás bien? Cuando parece que va a llover Hoy nomás parece que va a llover Bueno, va a llover porque está bien nublado Qué chichotas tiene la vecindad Cuando tiras un penal ¿Qué pasó, Chona? ¿Qué pasó, Chona? Tu compa, el Spider-Man Nadie, mi compa, el que se cree Spider-Man Mexicanos en otros países ¿Cómo reconocer a un mexicano en Grecia? ¡Ey, tú, p***o! ¡Ah, sí, sí! Cuando haces una fiesta, tranqui Cuando vienen los autos y caña tu mierda Los pasteles en mi país ¿Quién es nalgada? ¡Nalgada al Minion! Cuando pierdes la actitud Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Cuando vas con tu compa al McDonald's Ya quedamos Ya quedamos Cuando vas con tu morrita Mi suegra, está lloviendo muy fuerte No creo que venga este güey Cuando te caen señales del cielo Cuando no quieres tomar Perú Dicen que el final del arco iris Está el tesoro Vamos a ver dónde pega Mira nomás ¿Dónde termina este... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué carajo! Cuando chambeas duro Aquí, chambeando duro ¡Ay, pero se chingaba! Valimos, p***a Apúntenle al chalán 1200 Hijo Mi primer día de chamba, eh Cuando te ponen uñas Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! Cuando necesitas una servilleta Toma, p***a Te manchaste de chilito, güey ¿Quieres una servilleta? Sí, güey, por favor A ver, mira ¿Qué pedo, mijo? A huevo, ¿no? Sí, a huevo Los anexos en mi país Cuando vas al Sonora Grill P.O.V. Se equivocan Y mandan a Santi A esa zona del Sonere Grill Santi Está súper silvestre este p***o, güey A la b***a Jamás había ido a un rancho y la b***a Está bien chenaco Pero, compadre Entre más corriente Más ambiente Arre, hija Cuando sales con tu novia Tu compa en la peda Tips para el gym Tips para principiantes Uno No usa ropa gris Si te suda el culo Tu compa El panzón Cuando no sabe rimar Cuando no sabe rimar Cuando no sabe rimar La lluvia Y de la nada Se el Doña Ambientes 2000 Todos siguieron el relajo De Doña Ambientes La reta de los bonáis ¿Cómo vas a saber Lo que es el cariño Si nunca la acariciaste De chanfle Entrándole con el revés Del pie Para dejarla jadeando Bajo la... Cuando editas Tus fotos Cuando traes el iPhone Cuando traes el iPhone Pero, carna, me apretas tu celular Para marcar, güey, por favor ¿Mi iPhone? Sí, amor No, no, güey Es que... Los perros en Veracruz Los perros en Veracruz Ando atorado, mi hermano Creo que me agarraron Queriendo comer alfalfona Espérate, güey Relax Cuando te rentan El estudio Siéntate en mi cara Siéntate en mi cara Siéntate en mi cara Siéntate en mi cara Cuando ponen Payaso de rodeo Cuando te acabas de cazar ¿Has visto las estrellas del cielo? Bueno Tú las opacas con tu sonrisa Ahora sí, ya, encuerta Cuando no sale como esperabas ¡Ay! ¡Sully! ¡Sully conmigo! ¡Con varios ojitos son azules! ¡Saca! ¡Saca! ¡Ay, no, no, no! ¡Perdone! ¡Que saque! ¡Ay! ¡Saca! ¡Mira nada más! ¡Hola, Mike! ¡Dile qué estás haciendo! Güey, güey, güey Y todavía se le cae la máscara ¡Se le cae la máscara! ¡Se le cae la máscara! ¡Ay, sí! ¡Bú! En vez de bú Llegó la prime de Anabelle Escuchen mi risa de bruja Les juro casi mi muero asfixiada La vecina castrosa Solo queríamos hacer en picnic para pintar, convivir, pasar una linda tarde Pero al parecer que hay personas que les incomoda ver felices a otros La señora llegó groseramente a quitarnos de emparque público ¿Sí? ¿Le pagan? A mí no me pagan A mí me sale de mi bolsa ¿Sí? Entonces yo nomás le estoy pidiendo que por favor se salgan del pasto No tenemos que hacerlo en esta área Esto va a ser muy mala onda, pero creo que no es bien para movernos Entendemos y agradecemos mucho que ayuden ¿No soy bien para qué? ¿Para qué? Para movernos ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Porque tenemos nosotros la espalda del municipio que es el dueño de esta plaza Discúlpame, pero no Cuando el municipio le dé mantenimiento a esto, entonces el municipio puede Y las áreas verdes no se pican Lamentamos mucho que el municipio no dé mantenimiento Pero lo que usted está haciendo es una ayuda No vino por favor No vino por favor No vino por potente No vino por potente No vino por potente ¡Eh, razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video No olviden seguir mandándonos todos sus videos a nuestro Instagram Porque los vamos a estar subiendo raza No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Y como ya saben ¡Pórtense bien y bye!